Música Hola, aquí estamos en... En qué pasa si olvido En este programa que lo tenemos una vez a la semana es un programa en convenio entre la Universidad de Santiago y el canal de acá, Santiago TV y el Museo de la Memoria todos los miércoles nos reunimos para conversar sobre aquellos temas que tienen que ver con los derechos humanos con la democracia con la cultura, con el arte y en esta oportunidad vamos a conversar con Alejandro Boise yo quiero presentarme primero soy Francisco Esteves el director del Museo de la Memoria como sabrán y acá se encuentra con nosotros Alejandro Boise bueno, buenas tardes Alejandro Hola Pancho gracias por la invitación te ves imponente en la pantalla yo quiero decir que tuvimos un problema no menor con la producción porque se produjo un equívoco me obliga a improvisar porque yo dije inviten a Alejandro Goise pensando en el hay otro en el obispo por el tema este de todo lo que hay en la iglesia y todo esto y puta te invitaron a ti bueno entonces pero igual espero que no estés veo la cara de frustración en los homerógrafos pero van a ver al monseñor Goich bueno aprovechemos Pancho y tú lo conoces ¿no es cierto? sí claro tiene una cosa maravillosa que es he conocido dos personas en el mundo que tiene un tono de voz una maniga sí que es como yo pensé me está hipnotizando ¿sabes quién es el otro? curiosamente ¿quién? que yo tenía una particular odiosidad política además pero bueno por circunstancias de mi responsabilidad en esa época cuando era dirigente del Partido Socialista me tuve que reunir con Menem a los 30 segundos me tenía comiendo de la mano huevón porque decía me hipnotizó este huevón por el amor de Dios huevón yo le tenía la peor opinión pero bueno la peor huevón son unos tonos unas cosas bueno confiésate hijo aprovechemos públicamente ¿no es cierto? bueno pero ya está aquí ¿qué le vamos a decir? huevón te voy a ver el propio consuelo con macho por Dios huevón oye Alejandro primero ¿por qué esta predilección de los boys de llamarse Alejandro? Alejandro huevón sí todo esto parece como que fue improvisado y ya lo tenemos el guión a un lado pero cuando veníamos caminando no no es mentira no pero mira fíjate que no lo he pensado primero mi padre proviene mi padre en realidad es un hombre real que era un complejo para todo tipo de trámites es Alexander con K y con S que es la nominación es Lava Alexander Shimon y Alejandro y Alejandro bueno que también estamos emparetados todos los boys vienen de Brachi con el 90% de los croatas y de un pueblito de pastores de campesinos pobres que se llama Prashnice del cual proviene a toda honra mi antepasado gente esforzada campesinos pobres y Alejandro Goitsch Monseñor Alejandro también proviene lo mismo pero se separaron llegaron fundamentalmente a Buenos Aires de ahí al sur a como se llama Punta Arena donde tengo enterrado mi pizahuela mi pizahuela y un sector se fue al norte a la minería yo creo que probablemente canteros porque también hay canteros en esa isla entonces por oficios se quedaron en la ganadería ovina que se yo y el resto se fue al norte entonces eso separó la familia por así decirlo que originalmente era una entonces tenemos una relación yo lo conozco de amistad pero y Alejandro porque yo creo que junto con Iván Ponte tú son nombres comunes y corrientes en tu caso le pega porque Alejandro es conquistador me han dicho que tienes mucha suerte en general con las conquistas con las conquistas yo creo que es un tantico exagerado es más bien yo he tenido te puedo contar cinco parejas pero en todo yo he intentado realmente perseverar generalmente varios años con cada una con algunos hijos y más bien sí y no se trasladaron es muy importante así que más bien yo tengo esa fama inmerecida en ese plano ¿tú naciste socialista o fue como una conversión que recibiste? yo casi nací colocolino porque mi padre que no era el colocó no pudo contra mis tíos Alberto Jerez el ex senador grande Alberto Jerez y pintor además no pero es que hagamos una rama muy breve él era el senador con mayor votación en Chile era era el natural sucesor eventual de Allende no muy cercano a Allende fue su jefe de campaña de hecho y después vino de gran oratoria el golpe hasta absolutamente con muchas dotes una oratoria además muy coloquial muy muy para época que era muy engolado pero él tenía esta forma que también era muy llegadora desde el punto de vista una conversación con el pueblo un pueblo en ese tiempo muy no la educación era para muy pocos no sé entonces no tenía este hablar parabólico diría yo muy ilustrativo hay una foto muy buena porque hay niños y él está en una concentración y los niños están mirándolo y es muy elocuente eso digamos de su capacidad de empatía bueno pero él siendo una figura que podría haber sido un líder de la oposición de un día para otro dijo no quiero seguir en el tema del poder ni la política y quiero pintar no había pintado en su puta vida y entonces estos cuadros naif que de repente se transformaron en una maravilla tiene un museo de arte en Nueva York en el parlamento hay uno muy bonito eso es caro bueno pero te decía entonces eran colocolinos fanáticos él y su hermano Sergio metió a Sergio y me pusieron un indio así como ganado en la raja si quieren les muestro eso bueno figurativo pero socialista socialista fue el año 70 instituto nacional en ese tiempo no había nadie prácticamente a partir de entonces que no militara había una actividad muy febril política y mucho interés y compromiso recuerdo una cosa que dijo Roberto Mata a propósito que él volvió para la unidad popular tenía esta reticencia a Chile y a cierta idiosincrasia que todavía la tenemos clasista racista no chaquetera etcétera y cuando entonces pero vino y dijo fue la única vez en Chile que había un pueblo feliz y en realidad si tú lo ves yo lo transformé en algo transversal completo de izquierda a derecha no solo quienes militaban la unidad popular todos los ciudadanos comprometidos desde sus distintas perspectivas comprometidos con el futuro del país interesados participando militando etcétera bueno pero volvamos a la cosa y ahí yo en ese en marimán llamémoslo de felicidad que me gusta más eso de efervescencia digamos de participación yo entro militar a a cómo se llama a la Federación Juvenil Socialista ¿no? te voy a contar una anécdota muy 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 de arte se militaba ya en octavo básico ¿no? si ya había proselitismo digamos ya para la cantera para los cuadros ¿de qué año? 70 70 Luis Hermosilla abogado de la UDI si si prominente abogado de la UDI era militante comunista y trató de meterme a la J pero incansablemente mira qué curioso la vuelta de la vea en ese entonces militante comunista bueno lo que te iba a comentar lo siguiente fíjate que otra vez me tocó ver una un libro que relata una exposición de un un artista chileno y que que imagina cómo serían las estaciones del metro si se hubiese mantenido el gobierno o la inspiración por lo menos del gobierno de Allende en esa época entre 70 y 73 la estación metro de San Pablo se iba a llamar Violeta Parra correcto y seguía por Alameda llegaba hasta Vespucio y ahí doblaba y terminaba en la vía San Luis correcto que era todo este proyecto de una vía de integración tratando de romper la segregación social ¿por qué te digo esto? ¿por qué ese proyecto se llamaba utopía? y he pensado fíjate en el sentido de que a propósito de lo que tú me decías que es que para volver a tener utopías en este país vamos a tener que tomar ese método de utopía para ir a buscarla atrás para ir a buscarla entre 70 y 73 porque lo que pasó con el golpe que fue una persecución atroz a la utopía al sueño de la utopía y entonces esa utopía dialogando con las actuales yo creo que y por eso te preguntaba porque porque lo que tú me acabas de decir es una generación la tuya que se enamoró de la utopía sí, claro pero ¿sabes qué? te voy a decir algo no estaba en el ámbito llamémoslo del lugar común de los sueños porque tal como la derecha intenta justificar el intento de genocidio de la izquierda y de la cultura y del progresismo y de la democracia y de los demócratas no apelando weón para atrás ¿no? de la misma manera eh lo que y dicen que no se no está en el primer plano digamos que sucedió yo nunca le he tenido miedo a eso al revés porque sucedieron cosas maravillosas concretas sí, concretas concretas y maravillosas cuando yo digo utopía no pienso en cosas no, ya, ya, ya correcto pero te digo un poco no, por ejemplo Quimantú ah, sí, claro tú sabes cuántos libros vendió ¿no? vendió Quimantú 11 millones de libros o sea, la gente o sea, la gente leía había un interés había un valor en en el conocimiento en la cultura el proyecto de Fernando Flores ¿no? de ese de Fernando Flores el bueno el joven ¿no? ¿no? sí, sí, sí no el asesor de los grandes ¿no? ah, ese proyecto el 5 que se pues huevón es una huevada impresionante vanguardia mundial lejos de redes computacionales que operaran y estudiaran y tuvieran una especie de radar de la producción huevón del conocimiento la emo con todo porque en eso fue muy astuta la derecha ¿no? y fue muy huevón ¿no? la presentación política el proyecto pero lo releí la Escuela Nacional Unificada huevón es porque la introducción era muy pelotiva la introducción era mala pero era un súper proyecto que ponía el acento en la huevada ideológica y no en el proyecto educacional propiamente tal huevón es maravilloso es una unidad huevón alucinante vigente hoy día huevón absoluta y completa o la Villa San Luis misma o la Villa San Luis misma claro bueno estaba lleno de otra cosa digamos de esta supuesta ineficacia huevón de los trabajadores al cuando de las empresas tú sabes que es completamente falsa huevón yo te puedo dar muchos ejemplos de que huevón subió la productividad mejoró subió la productividad de hecho huevón hay que recordar huevón una cosa que en la municipal del año 71 Allende saca el 51% en este se suponía huevón de Bacle huevón y caos etcétera o sea fue una operación huevón política de Frentón y el tema de huevón plenas libertades yo recuerdo que había un pasquín de la ultraderecha que se publicaba huevón todos los días tribuna tribuna que insultaba derechamente los titulares de Allende y nunca fue cerrado eso es lo otro Allende fue un demócrata hasta el final no 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 respetó la libertad de expresión hasta el último día y digámoslo en contra de algunas opiniones de compañeros del interior de la unidad popular estaba dispuesto a que hubiese elecciones 76 sin problemas absolutamente y viene el golpe pero antes quiero preguntarte tú estabas en la escuela Abelardo Núñez el 11 sí sí fíjate tú aquí al frente sí sí estaba porque parece que la sacaron parece que voló la escuela Abelardo Núñez la escuela yo recibí en ese tiempo ya después del tancazo del coronel super en general quienes militábamos teníamos claro que era un ensayo del golpe que el golpe era cosa de tiempo o sea no era ningún misterio que en ningún minuto venía el golpe militar independientemente de la buena voluntad de Allende de hacer un plebiscito y de negociar con la democracia cristiana pero ya la democracia cristiana había pasado al otro lado después de las elecciones de marzo del 73 donde ellos pensaban acusar constitucionalmente y sacar el 66% de la votación y para sorpresa en un país con 1000% de inflación provocado por el plan digamos de Nixon strangled economy strangula la economía ¿no? y por lo tanto weón cagaron la distribución la producción no pudieron tocarla porque los trabajadores estaban con el proceso de la unidad popular ¿no? pero entonces la distribución y el comercio y por lo tanto la sensación de cada weón era brutal sensación de cada weón tenía que hacer efectivamente cola weón gigantesca weón para flipiarte el culo para hacer confort es decir fue muy bien planeado todo no había distribución había una sensación había una inflación gigantesca sacamos 45% inesperadamente para nosotros yo weón participé en la elección en la campaña de Carlos Altamirano acá en Santiago que era senador no por sorpresa y para sorpresa de la DC de la derecha que pensaban weón con un 66% podían sacar a Yende constitucionalmente weón y viene el golpe sale Fuentealba Elwin toma weón el pandero y Elwin se compromete con el golpe militar con la derecha eso es así punto ¿no? ¿no? con todo respeto por la figura presidencial digamos weón bueno pero no está pero tengo que desclasificar algo ya yo sé si puedo decirlo pero tu cumpleaños el 11 de septiembre ¿cómo es posible? bueno así es pero por eso me mantengo joven he celebrado no he cumplido años ¿qué ni hacer? no obviamente pero paradojalmente el Abelardo Núñez y me acuerdo perfectamente de él estaba Nero Yáñez César el grave amigo compañero camarada socialista Rodrigo Giliberto estaba Ricardo García que después fue jefe de la juventud nuestra que desde los 80 tomaron la decisión que lo maltrataron de manera muy brutal ¿no? pero Ricardo que llegó que no estaba en este tonel en este tonel y supieron que en el cumpleaños fueron a comprar un queque inglés que vendían en esa época una fea que había o sea mira ese fue el último el último celebración hasta la vuelta a la democracia puede decirse lo siguiente porque a partir de ahí tú ya no apagaste velas tuviste que prenderlas exacto encender velas ya no apagarlas correcto porque hubo amigos y compañeros tuyos que ya no están porque murieron después del golpe y que están desaparecidos y que hacemos un esfuerzo por seguir buscándolo invariablemente hasta el fin de los días sí fíjate que es mucho 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 yo mira tenemos una Alejandro tenemos una vamos a pasar un ratito más me avisan cuando lo podamos colocar en pantalla una imagen de Alejandro hablando en el museo pero quiero preguntarte tú no has entrado a visitar la exposición del museo no es budigo querido amigo sí es de muy muy violento para mí a ver si lo podemos ver en algún momento el museo de la memoria y los derechos humanos junto al centro de formación memoria y futuro dan la bienvenida a los asistentes en especial a los familiares de quienes hoy recordamos en esta exposición jóvenes secuestrados asesinados y desaparecidos por agentes de la dictadura de la derecha para cercenarles su firme voluntad de reconstruir la orgánica partidista en los primeros años de terror desatado por la dictadura de Pinochet quisiéramos simbolizarlo en algunas mamás de aquellos compañeros que están hoy día con nosotros la madre de Víctor Serega la mamá de Michelle Peña y la mamá de Alejandro Parada cuéntanos Alejandro esa dirección clandestina ¿por qué fue tan importante? bueno por sabes que hay que entender después del golpe lo que queda relativamente parado es la dirección de la Junta Socialista de la Federación Jueven Socialista al mando de Carlos Lorca que era subsecretario general era diputado por Valdivia porque los viejos camaradas o estaban muertos o estaban presos o estaban habían sido auxiliados o se habían aceptado y por lo tanto yo por una casualidad absoluta del destino yo me letaba en la octava comuna la Brava Londres 38 que fue un famoso local de la Dina después donde mataron a varios amigos y conocidos nosotros pasamos todo el día voy a refrescar un poco esto pasamos todo el día porque nos tocaba el Instituto Nacional ese era nuestro seccional entonces estábamos ahí y tenía un segundo piso y la cosa estaba brava después ya en 73 digamos después de las elecciones de marzo entonces pedían siempre quienes podían hacer guardia porque había un intento de bomba etcétera por parte de libertad por los sectores y gente de la CIA que trabajaba aquí bastante hay gente de la CIA y entonces siempre los institutanos adolescentes prestos levantaban el dedo compañero y te quedaban toda la noche y después ya había clases o sea era un sacrificio más o menos grande que es posible hacerlo cuando joven me muero y entonces era misterioso este entusiasmo permanente de repente dos o tres días seguidos y era porque arriba estoy huyendo emocionalmente tu pregunta arriba en la azotea había una pequeña cabañita de madera que tenía un vidrio que no estaba el vidrio digamos la ventana sin vidrio y al frente estaba el hotel princesa que era un hotel parejero famoso del enano el enano maldito entonces nosotros en la noche a la guardia consentía ir a sentarnos ahí y esperar sobre todo en verano que las parejas porque era una zona de patinas de prostitutas callejeras toda esa parte ¿no? y eran medio oscurados y abrían la ventana y hacían su acto de amor que para uno era ese no existía el porno ni se imaginaba esa y la revista para nosotros adolescentes la revista era en esta pingüino y todo que salían con bikini pero aquí eran vivo y en derecho y ese era el fruto ¿por qué? esa era la explicación de por qué le decíamos nosotros pero si ustedes ya no venían a ser guardia 10 días ya no andaban dormidos nosotros compañeros bueno volviendo después del tancazo del coronel super que pistola en mano weón disuade el general Prat exactamente que esto fue el 29 de junio 29 de junio exactamente me destinan a trabajar como soporte ayuda junior de la dirección de la juventud a Arturo Prat en un costado de nuestra Notre Dame de nuestra réplica y por lo tanto esos meses yo trabajaba con ellos los conocí etc y vino un golpe y entonces después lo que quedó parado fueron no sé 30 40 en un círculo de extrema confianza que era la gente de la juventud y yo de cantor porque me habían trasladado y quedé conectado inmediatamente ahí y de la noche a la mañana sin saber ni escribir me transformo en miembro de la dirección del Partido Socialista porque la juventud que era lo que estaba parado más Ponce ex requiere era dirigente sindical que le decíamos el viejo Ponce que tenía 35 o 6 años si por el viejo porque era el más viejo si todos los mujeres tenían menores de 30 menores de 20 quedó constituido y yo de repente me vi de un simple militante chico solaris claro el chico solaris claro estaba en la brigada secundaria socialista también el quedó chico y chico después porque el año 75 nos dan el golpe a nosotros el 74 al 1000 el 75 el golpe ¿no? y ahí descabezan y cae bueno entrellano Michelle bueno desaparece hasta ahora Carlos etc y muchos otros compañeros y quedamos yo no sé serán 10 15 vivos en Chile al mando del chico solaris el chico solaris asume era más bien una cosa colectiva chico Díaz otro pero fundamentalmente el que era visible era eso ¿no? cada vez que en algún acto hay una mención a estos compañeros a ti te llega muy profunda la emoción sí sí me creo sí mucho porque yo no soy de enaltecer las figuras porque hayan muerto necesariamente por así decirlo muy folclóricamente no deja hay algunos hueones que son unos conches sumarios y no dejan de ser conches sumarios porque se murieron y yo en general hueón sigo diciendo y opinando lo mismo sobre ese tema de las personas pero en este caso particular hay que pensar lo siguiente ellos no fueron víctimas solo hueón porque hueón cayó la represión ellos se enfrentaron a la dictadura es decir imaginen los cojones que hay que tener sabiendo que tienen 180 mil el contingente de todas las fuerzas en su conjunto más los aparatos hueón de seguridad y de la policía política de hueón organizaciones que sabíamos que no éramos más de hueón 15, 40 hueón y hueón durante mucho tiempo hueón 100 y ahora hueón una multitud enfrentando a enfrentando esta dictadura es decir eran jóvenes valientes de principios hueón no inclaudicables no llenos de amor por su pueblo sí ahora Alejandro tú fuiste en los años 80 un destacado dirigente juvenil yo encontré en mi archivo personal creo que lo traje sí un lo voy a mostrar en en cámara dice exigen cónclave de toda la oposición y humo blanco del 23 de julio bien leo sí de 1987 y sales tú hablando en una manifestación ahí abajo claro esos son segundos antes el Paco está atrás segundos antes que me sacaran la concha de su madre pero bueno sí sí claro hay una de las no sé montones aparte de los periodos largos en la cárcel que fueron 12 79 80 y después 87 88 este no pasé yo en la comisaría era era ¿cómo se llama? era tenían 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 tenía mi foto sí no pero muchas veces en esa manera pero recuerdo eso en particular porque después del 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 intento de ejecución del del tirano del dictador había hasta el periodo del 86 una alza del movimiento digamos popular de desobediencia civil gigantesco en Chile digamos masivo y con después por la represión y el terror han desencadenado después del fallido de matar a Pinochet por parte del frente patriótico decayó por razones obvias fueron varios pequeños momentos y esa horrorosa operación de terrorismo psicosocial y crimen horroroso de 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 los dos niños que queman vivos que fue un mensaje porque ellos es un mensaje a las dueñas de casa a los padres de familia diciendo mire lo que le puede pasar a su hijo eso es de manual eso es de manual quemarlos vivos entonces nosotros decidimos los jefes de la juventud que debo decirte nosotros habíamos logrado unir a todas las juventudes desde la juventud de Andermir hasta la derecha liberal era muy escasa poco pero de todas maneras simbólicamente porque nosotros sabíamos que la unidad era el único instrumento posible para sacarnos encima a estos criminales y decidimos hacer lo que Maritain llama grupos proféticos de choque transformarnos el pueblo tiene miedo por puta razón digamos nosotros tenemos un deber como vanguardia y entonces nos fuimos sacamos una declaración y nos fuimos a la vea con huérfanos ahí entre la vea a detener de manera inmediata ahumaba con huérfanos ahumaba con huérfanos ahí frente al balboa claro no es que te estaba contando no sé si contar lo que me dijeron yo cuéntalo por supuesto porque todo esto voy a voy a hacer porque es una cosa aquí no había ningún psicópata todos tuvimos miedo todos los putos digamos y precisamente si tuvimos algún coraje fue romper ese miedo para hacer esta hueva y entonces en ese minuto y yo empiezo a hablar se fue desgranando el choclo y llegamos dos que curiosamente son croatas que parece ser que tienen un ADN de un fanatismo hueón no psicópata entonces era Jelincic yo Jaime y yo llegamos al final y entonces decimos que hacemos bueno dale nomás me paro así con el orto dos manos de ahí a lo que venía ya me han sacado la chucha me paro en el banco y empiezo pero con los panfletos que habíamos impreso y entonces pero estaba desaforado yo gritaba mi pilota y empiezo y a los 30 segundos es el que el pago se está subiendo aquí vienen los pagos yo sabía con los palos sacaron a pegarte y en el segundo antes que el primer palo me llegara pasa un huevón en la calle nadie va a mandar pelotito así y dice callen al loco callen al loquito y yo me sentí loco loquito y me dio un ataque de risa y entonces los pagos nos cachaban no y yo estaba riéndome me sacaban la coche y me cagaban la risa y después pasó no es una historia increíble me llegan al bus que tenían ahí estacionado permanentemente las fuerzas especiales entonces me llegan allá y con los lanza un huevón vendeor ambulante ese chico entonces se suben dos pacos y dicen oye quien era el loco que estaba gritando estábamos en el baño del santo el santo era un café que estaba en el subterráneo huevón no ese loco culado que está allá huevón chucha huevón oye está ahí loco huevón chucha ya me empecé de primero llegamos a la comisaría te ponen la primera está en esas catacumbas ya he estado veinte veces con los lanza con todo el personal y entonces estoy ahí sentado se me acercó un socio y me dice oye y por qué estáis vos acá yo no sabía qué decirle le dije no por política ah soy teocrático chucha ya teocrático chucha mi madre bueno y pido permiso de ir al baño no y entro al baño y me siento en el baño voy a hacer lo mío termino de hacerlo y veo papel no hay no hay y de repente veo porque caché que me ponen un alambre y tenían ahí pinchados los panfletos nuestros y no tuve alternativa y me tuve que romper la raja con las declaraciones coi qué depresión entre risa y depresión y no hay qué hacer mirá compadre la dictadura bueno a ver anécdotas cosas muy serias alegrías tristezas vamos a hacer un paréntesis ahora en este programa que pasa su olvido y volvemos en un ratito con Alejandro Goy hola hemos vuelto aquí a esta conversación tan entretenida que tenemos con Alejandro Goy y preguntarte Alejandro luego de luego de o sea con el término de la dictadura y el término del comienzo de lo que fue como el periodo democrático tú igual seguiste como militando en política fue una fue una pequeña llamemos transición porque yo en mi circuito de amigos más queridos íntimos con algunos estuvimos presos un mes más y nos casamos queridos amigos yo tenía ellos sabían que yo tenía la intención no tenía un interés muy potente en democracia de dedicarme a la política como oficio no como militante como gente comprometida como tiene que ser pero y yo quería volver al teatro que era mi primer amor mi gran amor entonces ellos sabían eso entonces fue una pequeña transición porque yo pensé mis contemporáneos me llevan 10 años 12 años de oficio era una decisión difícil yo había hecho un camino en la política por así decirlo de la dedicación personal que podría haber seguido eso y era más seguro pero yo me aventuré a romper un poco como Alberto pero hice una pequeña transición ayudando desde las cosas que había aprendido en política a armar sobre todo en el ámbito social instituciones del estado que no existían o reformulando vamos a eso porque nosotros que nos encontramos distintas oportunidades a lo largo de esta trayectoria nos tocó entre comillas ser como pre o pro candidatos en esa época imagínate para ser director del instituto nacional de la juventud estoy hablando del año 92 y yo lo recuerdo porque fuiste muy generoso conmigo en el sentido de decir que la persona que tenía que hacer ese cargo de esa responsabilidad era yo pero tú entraste luego como canciller por decirlo de alguna manera exactamente que era una cosa que había yo hecho durante la época de la dictadura tuve cargo de las relaciones internacionales durante las postreverías de la dictadura que fue una experiencia notable digamos además era muy particular porque particularmente el sector en el cual yo militaba antes de la unidad socialista era ambiguo había digamos no teníamos por así decirlo el apoyo del mundo comunista en 100% ni de la socialdemocracia estábamos en un terreno entonces era muy difícil mantener generar una red de relaciones y a mí me tocó hacerlo y fue muy entonces desperté de hecho conocí gente increíble digamos como Ulof Palma Ulof Palma sí que fue asesinado como la Ana Lind que era su sucesora que también asesinaba con ella porque hay que decir que Alejandro vivió en Suecia muchos años no no tantos años brevemente pero sí como encargado de relación internacional tenía relación pero hay una hija tuya en Suecia sí nació una hija en ese mira prácticamente un año que estuve ahí nació Alejandra de mi primera pareja Mónica y se quedó y es sueca y es una actriz muy famosa ahora del Teatro Nacional Sueco la niña de tus ojos la niña de mis ojos mexicana una súper conocida tiene un grupo muy conocido de teatro porque es dramaturga también con una amiga que escriben juntas ahora feminista militante y de ataque ya ah nada menos sí 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 y Juan Vicente qué hace Juan acá es salir del liceo ya y se tomó este año tu otro hijo mi otro hijo sí que tiene 18 acá es salir del Manal de Sana y se tomó este año para no tenía claro digamos qué derrotero tomar Alejandro un anarquista lo acabo de sacar por enésima de la comisaría aquí la última una sacada de chucha en forma pero bueno en forma están dando duro los pacos incluso ese grupo del colegio médico que se dedicó a investigar francamente hay tortura digamos en muchos casos no 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 le dieron como caja ya le habían dado varias veces como caja en la clase estudiantil pero ahora fue por el ataque de Trump a Siria pero duró un cándibu porque aparecieron las mujeres norteamericanas están esperando como caja así que no pero es un hombre hay una huella genética en todo caso sí pues bueno ¿qué voy a hacer y decirle yo? sería como diría el zafrá pecar con la chulapi en la mano no puedo oye queríamos ver un video yo lo voy a poner ya en que tú estás recibiendo un premio y y haces una declaración así y te anticipaste a a otros que hacen lo mismo cuando reciben distinciones digamos en Estados Unidos por ejemplo a Robert De Niro y gritó ¿cómo le dijo a Trump? Fuck you o sea pico para Trump esa es la traducción perfecta y todos los actores separaron pero tú insistes y de repente ya va a venir ya ya no tienen que obedecer a nadie solo a sus conciencias ayúdame a encontrarlo para poder enterrarlo y darle cristiana sepultura a mi amigo Carlos Lorca y a todos esos hijos hijas hermanas hermanos papis mamis que no están con nosotros y también te aplaudan Alejandro Estuga y estaba ahí en ese momento y fue muy muy emocionante eso a propósito de lo que tú sabes que te voy a contar algo que es una premisa yo pedí ayuda a encontrarlo ex profeso lo saqué de los códigos habituales dictadura fascismo yo estoy buscando a mi amigo a mi hijo a mi hija ayúdame a encontrarlo para enterrarlo recibió una llamada a los tres días voy a dejarlo un ex miembro de la fuerza general para protegerlo y que nos dio datos se va a iniciar un proceso de cadáveres encontrados en el norte de Chile ahora hace un tiempo y que fueron fueron borrados con ubicación con todo todo bueno entonces lo que entonces me propuse hacer una campaña que se llama ayúdame a encontrarles ya hice con algunos amigos una especie de piloto puta podría te lo he mostrado michel peña elegí michel peña sí lo ubicaba no era amigo ni nada pero lo ubicaba perfectamente que es una de las nueve mujeres desaparecidas que estaban embarazadas y a propósito de toda esta cantalita de que están viejitos los criminales de puta peuco entonces es muy sencillo son imágenes contemporáneas de una niña en el liceo una amiga sin texto después universitaria aquí en esta universidad porque yo he estudiado acá cuando se llamaba universidad técnica del estado y después esta niña embarazada corte y vemos a una señora que es Gregoria que es su madre que tiene 91 años mirando a cámara mira a cámara y aparece que se portó muy bien debo decirlo Benjamín Vicuña que vino a Buenos Aires para pasarme la paleteada porque yo dije que tengo que buscar figuras que tengan relación con el universo sobre todo toda la gente joven que no tiene información viejo esto es como la revolución del 91 va mucho o sea honestamente no tiene información entonces mi hija me vicuña y entonces dice ella es Gregoria que tiene 91 años hace 43 años que busca a su hija Michelle que estaba embarazada ella quiere enterrar a su hija y saber si están vivos o no sus nietos o sus nietos por favor ayuda a Gregoria a encontrarla pum fue de Michelle la última vez que se le vio fue en el hospital militar con trabajo de parto torturada etcétera si tienes información por favor comunícate bla 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 yo creo que es el momento ¿sabes qué? es el momento y este es el último momento posible porque la gente que tiene información se está muriendo es decir nosotros damos el daño de unos poquitos años donde va a desaparecer esa generación que tiene información y ya nunca más o sea tienes toda la razón toda la razón creo que creo que sí que es un desafío y que nos compromete a todos también al buceo a la memoria a los derechos humanos y por eso bueno te apoyamos en esa iniciativa completamente Alejandro mira tú has sido de alguna manera de hojano digamos una cara para la política y otra cara para la actuación actor y político se potencian ambas dimensiones ¿o no? sí claro o son disyuntivas no, no, no ahora no porque es por la ha cambiado la naturaleza de la política en el sentido que hoy día la política desde hace bastante tiempo es espectáculo ¿es qué? espectáculo ah, espectáculo ya son guiones ¿no? preparado es puesta en escena son cada gesto son expertos en imágenes publicistas etcétera que preparan ¿no? estos candidatos ¿no? generalmente ficción en el sentido de que es un espectáculo ¿cómo decimos? es un espectáculo preparado para agradar ¿no? para cautivar para empatizar digamos con la mayoría que es lo que necesito yo para tener poder en un modelo democrático ¿no? entonces sí se parece son cada vez más actores y actrices los dirigentes políticos tienen que serlo digamos de alguna manera no todos como dijiste estuvo más también hay malos actores y buenos actores bueno sí en esto y tú Alejandro eres impresionante porque eres actor eres guionista eres director también productor parece que también ¿no? a veces producido con mi hermana Carmen que es la mayoría de las obras que nosotros o sea como el circo chamorro haces como eso el bumbo el chinchín todo como chinchinero y y además tienes ciclos porque hay momentos que estás dedicado más a la televisión después al teatro después al cine esa beta creativa a ti te pide de repente hacer esto ¿no? o sea te reclama te urge sí sí ahora por ejemplo estoy en un periodo periodo de dramaturgia sí acabo de terminar una obra mira yo tuve un un incidente cardíaco más o menos severo hace unos años ¿no? ¿te acuerdas? sí claro yo tuve como 12 días en la UTI los amigos no sabemos ya lo que pasó lo que pensé en ese minuto fíjate porque yo pensé que me voy a es otro anecdotario escribo un pequeño livelo que se llama Salud Pública divertido pero entonces yo pensé que me voy a despedir estaba con cierta tranquilidad me despedí a mis hijos que no me pescaron porque querían a saber era tarde en la noche me dijeron a Juan que estaba chico seguramente estaba jugando play en alguna de estas huevas porque ¿aló? hijo sí sí oye te quiero mucho sí ya 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 chao mi amor después llamé a mi hija a Suecia que era a las 5 de la mañana ¿qué pasó papá? tiene un poco de tono papá ¿qué pasó? no nada hija me dio un ataque de amor quería llamarte si te quiero son las 5 de la mañana papá bueno llámame mañana ¿sabes qué pensé? a propósito de lo que tú dices esta urgencia dije lo único que me voy a arrepentir de las cosas que quería hacer que tenía los proyectos concretos para hacer lo que no hice y yo tenía muchos proyectos ya pensados digamos titulados juntados esto de obras de teatro guiones de cine ahora hay una relación yo dije bueno eso tengo que hacer hay una relación tensa no sé si tensa o también emocionante entre verdad y ficción a veces la ficción no es siempre verdad y y a veces la verdad es muy aburrida y tú construyes personajes que son de ficción los llevas contigo ¿cómo se vive con esos personajes? y la pregunta básicamente va ¿cómo vives con personajes que son malditos? o sea tipos malos y que tú has interpretado tan tan bien en televisión y otros además estás preparando otro personaje no sé si eso se puede clasificar sí, sí, sí claro a Pinochet a menos que Pinochet o sea ¿cómo? préstame esa chiquita por favor mira te voy a mostrar la impresión cuidado no sé si se va a ver aquí pero te voy a mostrar una primicia veamos mierda se cayó la fuente el álbum mira aquí tengo sí mira sobre lo que tú dices bueno yo creo que más bien fue muy intensa la experiencia tú y a mí de nuestra generación ¿no? y conocimos aparte de lo que anida en nuestra alma digamos todos tenemos una víctima y un verdugo ¿no? dentro nuestro ¿no es cierto? pero además de esto refrendado por realmente una situación extrema humana yo me di cuenta de eso cuando fui a hacer la película fui a hacer una película ¿cómo se llama? de Hollywood con banderas con banderas de la noche con la noche con el culo así para enfrentarme a esto y me di cuenta al poco tiempo de conocerlo estaba muy nervioso que el bagaje de vida de nuestra generación es inigualable es decir no sé Sí, ellos son gente en situaciones estables, cuya intensidad era la novia o el novio, el baile, el baile, sí. Ah, ya, mira, míralo ahí, 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 por favor. Mira. Ese es Pinochet en Londres. Eso soy yo. Impresionante, ¿eh? ¿Y un uniforme? Ah, en uniforme tengo el tiro. Mira, aquí. Aquí, como tenía ese viejo. Tenía estos dientes como un poquito, no la pera, no era perón, pero tenía un poquito más adelante estos dientes de abajo. Y ahora con la garganta y apoyaba aquí la boca. Entonces tenía este tono, señores. Señores, sí. Sí, señores, señores marxistas, terroristas, y así un líneo. Y además se le iba como, se le iba como la opa, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. El marxismo le iba. Es tremendo. Fíjate que haciendo el trailer de un proyecto, en el momento que me golpeó y me quebró, fue... Realmente tú te comprometes, no te escuchas, no te suena desde afuera, si realmente hay un compromiso en la escena que estás jugando, ¿verdad? En el sentido del play, play, así se actúa en Estados Unidos, en el juego, en pleno de todo. Pero cuando di la orden de bombardear la moneda, en mi calidad de Pinochet, ¡guau! Y esa frase tremenda de, maten la perra y sacaba la leva, güey, fíjate tú de parar. Me escuché dando la orden, güey, muy tremenda. Pero yo creo que hay que poner en escena a este señor. Y yo estoy paralelamente al proyecto este de televisión, de serie. Yo hace casi tres años estoy escribiendo y terminando ahora, en la etapa final, me quedan este año, el juicio de Pinochet en el Tribunal Penal Internacional. Que hay que mostrarlo en el Museo de la Memoria. Sí, señor. Y además, fíjate tú que, y tú sabes que el origen de eso, yo del 1 de septiembre tengo el ritual de ir al cementerio. El día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños, a ver a mis amigos que están en el cementerio, los otros están desaparecidos. Y estaban en la tumba del Negro Hecker, en la tumba. Y fíjate tú que, en este diálogo imaginario, pues tú fue una relación muy simpática que teníamos con el Negro. También políticamente escuchado. Nuestra mayor diferencia sí era que él decía que el Pato Luca era el mejor, lejos, ¿no? Bueno, animado de la existencia y yo el coyote del Bip Bip. Y tuvimos un sentamiento muy violento sobre ese tema. Muy violento. Y de repente estoy hablando y digo, bueno, este viejo culiado, perdón, el expresión, se fue, güeyón. Nos fuimos capaces, no pudimos, pues, bueno. Juzgarlo, vamos a los puertos de la Canma, en Gertz, de la Pamela Pereira, de todos, pues, bueno. Los abogados, los chumanos. Y de repente me saltó, pues, bueno. Dije, pero, güeyón, ¿para qué estamos si no para eso? Pues yo voy a llevar al juicio a este concha a su madre, güeyón. No se me... Yo creo que estaba tan cerco... ¿Tuviste la revelación ahí? De repente. Como dicen, el pez de lo último que se da cuenta es que está rodeado de agua cuando lo sacan. Porque de repente yo vi, güeyón. Lógico. Ahora me puse dos deberes. Llamémosle una ética dramatúrgica y una ética, güeyón, ¿no? Humana. La mejor defensa para este viejo culiado, que no nos dio a nosotros ni a nadie, y dramática porque la condena inmediata es el fin de la obra, pues, bueno. No tiene ningún sentido dramatúrgicamente, Orlando, dramáticamente. Así que ha resultado un ejercicio interesante. Voy a adelantar en qué ha terminado. En una confrontación entre Montesquieu y Maquiavelo. Entre el espíritu de las leyes y el fin justifica los medios. Ah, qué bueno, qué bueno, excelente. Más bien una crítica, la lógica del poder, incluso el democrático. ¿Cuáles son tus mayores satisfacciones en el plano artístico? ¿Cuándo fuiste como director o la actuación? ¿Carne Perro? Carne Perro. ¿La película? ¿Y Bala Loca te ha aparecido? Bala Loca, sí. Sí, pero en menor medida, de punto de vista, para mí, artístico, a pesar de los elogios, los premios, etc. Y en el teatro, yo te diría... Para mostrar aquí una imagen de una historia necesaria también. Ah, ya. Vamos a mostrar eso. Perfecto. Una de las primeras obritas que monté, El Rey de Sodoma, que fue realmente muy notable en la época. Ahora éramos pobres, era una casa abandonada. Eso fue después de Calígula, ¿no? Sí, claro. Después de Calígula y teníamos doce butaquitas. Ahí no hay de raza. En la raza estaba una casa que nos metimos. Pero era una mansión. Y pusimos doce butaquitas nomás. La corta debería. Era una mansión con unos leones afuera. Era una mansión con unos leones afuera, porque estaba a botar. Sí, claro. Y ahí metimos un auto, ahí en Río, un hueveo. Y teníamos dos centrales nomás, que costaban 500 pesos en esa época. Sí, sí. Entonces yo para no deprimirnos le puse dólares. Entonces la compañía decía, ¿y cuánto entró hoy día? 6.000 dólares. Eso sería todo. Eso sería todo. Era toda la hueá, ¿no? Fue un notable acontecimiento teatral. Muchos de los actuales actores y actrices se dedicaron al teatro, según ellos, después de la Red de Sodoma, que es uno de los mayores elogios que nos han hecho a cualquier obra. Hicimos con Mateo y Río Barraná. Mira, ahí está la... Ah, ¿qué? Sí. Ah, no, eso es tremendo, huevo. No, esa es una escena tremenda. Como protege a tu hijo ahí. No, no. Es a la parte de la letra, porque están testigos. Sí. Usted no puede estar en 100%. No, pero... Pero que sabe el Parlamento. Él lo está escuchando así, quienes lo están mirando. Es uno de los casos. Es un caso... Fue una crueldad... sin límite. Sí, pero que te preguntaba, porque tú puedes aparecer como víctima, puedes aparecer como represor, y eres capaz de actuar como represor. ¿Qué está pasando contigo en ese momento, no produce una distancia entre tu interior y lo que estás diciendo? Yo creo que lo terrible, huevo, que comprueba, digamos, el oficio del actor o de la actriz, es que todos nosotros, en algún punto, somos capaces de transformarnos en verdugo. Depende de la circunstancia, depende de muchos factores, lo terrible, lo terrible, y por eso fue tan inesperado, y por eso es lo aterrorizante, es que fueron pares nuestros. Seres humanos, padres, cariñosos, viejos, etc. Alejandro, esto no pasa mucho en este programa, porque dan ganas de continuar y continuar conversando contigo, el tiempo ya se nos pasó, pero quiero decirte que, bueno, yo te conozco a ti de hace años, eres una persona que yo admiro y quiero mucho, pero pienso que también parte de la respuesta es que tú estás comprometido con la estética y con la ética a concho, digamos, y yo creo que eso es lo más meritorio. Además eres un excelente ser humano, te lo digo con mucho cariño y te lo digo aquí ante cámaras, porque eres así, y por lo tanto, por favor, sigue haciendo arte, sigue haciendo política, porque este país va a ser mejor. Contigo y con lo que tú haces. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vemos en el próximo miércoles con ¿Qué pasa? Se olvido. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!